En el día de hoy, señorita Katana y Terezocho quedarán encerrados en el baño ¿Qué es lo que sucederán en el día de hoy? ¡Suscríbete para más vídeos épicos! Me termino de copiar el cabello y ahora que lo tengo todo sedoso y hermoso Voy a ir abajo porque ya me alisté, solo tengo que esperar a Sandy que venga Creo que iba a llevarme parte de la acobia, pero creo que no va a hacer falta ¡Porque es un chiquito! ¿Y qué me puedo hacer? Ya solo me quiero esperar a ver qué hora es Son las 2, las 2 de la tarde Creo que ya es demasiado buena hora para ponerse a comer Así que voy a esperar aquí, me voy a sentar como a Sandy ¡Ay, Kata! ¡Kata! ¡Me estoy moriendo de hambre! ¡Vamos ya a casa de Juancho! ¡No, no, 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 no Vamos, que le quiero volver a dejar pobre Yo aquí invito a él por una vez A ver yo, a mí me dijo que iba a hacerlo él Ya que nosotros poníamos las pelis, que ya las tengo todas guardadas aquí en mi nuevo móvil Y él ponía la comida Pues vamos, ven por aquí Yo te guío Un día entero de películas Un día entero de cosas ¡Viverte a Juancho! ¿Ancho? ¿Hola? ¿Ancho, no me vayas, pero ya te acudí otra vez? Eh, no, no, no la olvidé Es que llegaron muy temprano, espérenme ahí Eh, denme un segundo Bueno, creo que se fue a Ponifonito No pasa nada, tengo las llaves, podemos pasar ¡Ah, bueno! ¿Y dónde está? ¡Jancho! ¡Jancho! ¡Permiso, me voy a comer tu comida! Arruinaron mi sorpresa, chicos Estaba organizando todo, miren lo que aprendí a cocinar ¿Pero esto no cocinaste tú? Pues claro, bueno Con un poquito de ayuda de mi mamá Pero sí lo cociné yo, ¿no me creen o qué? Bueno ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Qué tal por eso está muy bien hecho? ¿Cómo para que le hayas hecho tú? ¿Cómo que no? ¡Ah! Es que ustedes no han visto Ustedes no han visto mi otra etapa Observen esto, observen, 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 observen ¡Pum! ¡Janchito, ché! ¡Claro que sí! Yo soy el cocinero maestro en esta cocina Hice un curso de tres horas por internet Y miren lo que aprendí a hacer Es un genio Aunque, Juancho, a ver, baja un poco la cabeza No, no, no tanto Un poquito, un poquito ¿Y esa calva que hay por ahí es o qué? Pelón ¡Oye! ¿Vas a comer o no? ¡Jancho! ¡Se tapa las calvas con el flequillo! Con el flequillo de tu abuela ¿Saben qué? Mejor me quito este traje Vamos a comer ya, ¿ok? ¡Venga, dale! ¡Oh, no! ¡Me espera! Te tengo que lavarme las manos ¿Es verdad? Sí Bueno, está bien Mira, Samy, tú la puedes lavar ahí En esa parte de ahí Cata, pues para no perder tiempo Se la puede lavar abajo ¡Ahora! ¡Pero, Juancho! ¡Espera, espera! Antes de que baje O sea, ten mucho cuidado Con cerrar la puerta Porque para la derecha No abre, ¿eh? ¡Ah! Vale, no te preocupes Pero es que... A ver, voy a irme a lavar las manos Oye, ¿no te tienes el jabón? Ahí mismo Pero cuidado Si te cae el suelo ¿Me va a caer? ¡Ay! ¡Me estás tocado! A ver ¡No me dejas subir Tu lámpara! ¡Cállate! ¿Por qué que me caes? ¡Baja! ¿Te vas a lavar las manos O no, Catanuncia? Voy a lavar Todo que he quitado tu lámpara Bueno, ya está ¡Venga! ¡Mancho! 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 ¡A ver, voy a abrir la puerta Donde viene Quiero apuntar ¡Juancho! Bueno, voy a lavarme las manos Ya que estoy aquí ¡Juancho! ¡Juancho! ¡Ábreme la puerta! ¡Juancho! ¡Que no puedo abrirla! ¡Que de dentro no funciona! Ah, por cierto, Catanuncia Te iba a decir Que tengas mucho cuidado Con la puerta Porque si haces así Ya no lo puedes... ¡Juancho! No cabe duda Que es un estúpido Nos hemos quedado cerrados ¡Juancho! No te preocupes, Catanuncia Todo estaba en control ¡Juancho! 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 No te preocupes Tranquila Esto es normal Mira A ver Tengo una manera Muy fácil de salir ¿Ves esta tubería de aquí? ¿Qué es eso? Es una tubería Métete Pero... ¿Algo? ¿Algo? No te preocupes, Catanuncia Voy a entrar ¿Está bien? ¡Yo te empujo! ¡Juancho! ¿Me escuchan? ¿Estás bien? ¡La tomaré como sí! ¡Llamo a Sandy! Bueno, ya que no vienen Voy a empezar a comer yo ¡No! ¡Te vas a comer tú! ¡Ay! ¡No sabes cuando parar! ¡Juancho! Con permiso, Catanuncia Quítate Voy a salir ¡No te voy a salir! ¡No hay espacio! Aunque me manché Algo raro, eh ¿Cómo qué? ¡Ahí está! ¡Ay! Ahí está ¡Ya salí! ¡La camisa! ¡Ay! ¡Se te empieza! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Cala! ¡Ay! ¡Es que no! ¡Es que cambié de camisa! ¡Me cambié de camisa! ¡Me cambié de camisa! ¡Me cambié de camisa! ¡Me cambié de camisa! ¡Dáme una hora, Catanuncia! ¿Tú camisa de abeja? Sí, es mi camisa de abeja Y está en mi pantalón, ¿sí? ¡Me cambié de camisa de abeja! Porque Puerto Rico está... Oye, yo también me quiero bañar ¡No me mires, eh! ¡Cata! ¡Parece, es un perro! Cata, que no me mires, Puerto Rico ¡Mira, el minuto ya no pesa! ¿Qué tienes en la cara, Gacho? ¡Que no me mires, porca! ¡Qué te pasa en la cara cuando te baña! ¡A ver, espéjame! Oye, pero no lo apagues ¡Tata, tata, tata! ¿Es agua o es agua? ¿Es agua? Es que me gusta abrir la boca mientras me baño ¡Chicos, ¿estáis bien? ¡No caes! ¡Sí, estamos bien, Sandy! ¡No te preocupes! ¡No, abrí la puerta! ¡Vale! ¡Abro o no! ¡Sí! ¡No! ¡Cállate! ¿Por qué me voy a salir? ¡Bueno, abre! ¡Qué tarroja! ¡Abro! No, no, no vayas a cerrar la puerta, Sandy Porque se cierra la puerta ¡Mira, entra! ¡Entra, entra! ¡Es que se cierra la puerta de acá! ¡No! A ver Oye, esperen un momento, Sandy ¿Por qué estás todo gordo? ¡Sandy, ¿qué te pasa? ¡No! ¡Nada, nada! ¡No puede ser! ¡Se lo tragó todo! ¡Sandy, eres un...! ¡Oye, oye! Que yo, yo, adentro Estaré aquí gordo ¿Pero tú por qué estás desnudo? Esa es una excelente pregunta Pasaron muchas cosas, Sandy ¿Pasaron muchas cosas? Se metió por el baño Luego salió marrón Y luego se metió en el agua Y luego se ha chupado de baño Bueno, Sandy Pero mira, hagamos una cosa Tápame mientras me he visto A ver Vale, vale, no te preocupes Pero, pero... ¡Ah, al revés, al revés! Perdón Así, así Así, perfecto Oye, pero... ¿Y ahora cómo vamos a salir? No, no se preocupen Yo lo voy a solucionar Mírenme muy bien en la cara Esto es muy fácil Lo único que tenemos que hacer Es tener una cabeza dura Con permiso, Sandy ¡Pero le muerde! ¿Pancho? ¿Pancho? No pasa nada Uy, creo que sí Me quedó peor de boquita Igual, tú déjale aquí tranquilo Vamos a hacer una cosa, Cata Ahora que estoy gordo Seguro que puedo romper el cristal Pero necesito que me des un empujón ¡Mario, yo te ayudo! ¡Venga, vamos a chuparca! ¡Ay! ¡Ay, me pasó algo en la cabeza! ¿Me pasó algo en la cabeza? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy como ciego Me cayó algo en los ojos Espero que le cayó champú Vale, Sandy Yo te voy a empujar Te empujo, ¿vale? ¡Dale! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a los tres! ¡Oh, no! ¡Wancho! Creo que Wancho No, no, así estoy bien ¿Qué te pasó en los ojos? No sé, no veo nada ¿Qué estás yo con la puerta o qué? No, espérenme Los voy a limpiar Ahí está Ahí está ¡Oigan! Les he reparado Que luego Wancho me echa la culpa ¡Sami! ¡Pero llegamos por el otro lado! Creo que se golpea en la cabeza Arrepentó un poquito Está perfecto, Wancho ¿Lo prometes? ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vamos a comer! ¡Hola, Sandy! Hola, Juancho Te ves muy linda Así Es que me pegué en la cabeza Sí, no Te nota Más normal que me costó Amigo Amigo Me lleva en el hospital, por favor ¡Nah! Sí, vamos mejor Vamos mejor al hospital Ya, no Deja, no Nada, vamos a ir a una feliz A una feliz Ah, sí Me buscan a el unicornio morado ¿Qué hace? ¡Unicornio! ¡Hijijito! ¡Sera tragó todo el cochino! ¡No, tengo platos! Sandy Sandy Sandy, ¿y los platos? ¿Qué platos? ¿Qué platos? No, no había platos ¿Qué? Sí había Y los tenedores y cucharas Y el cuchillo ¡Y el cuchillo! No había Había, pero ya no No había Bueno, yo casi que me voy a casa Que se me hace tarde ¡Vale! Os dejo aquí a los dos ¿Qué es lo que dice, Sandy? Sí, claro Pon la del unicornio morado Que hacía ¡Vale! Pongo esta ¡Caño! ¡Ay! Ay, oye No sé Creo que con el golpe de la cabeza Quedó como un desgarrado golpe Del raso mental Juancho, yo también Creo que ya me voy Bueno ¿Y Cata? ¿Y qué me va a pagar Toda la comida que puse? Porque la verdad Me demoré mucho haciéndola Y... ¿Cata? ¡Usted ya se lo pague! ¡Ven aquí, desgraciada! ¿Por qué te vas? ¡Ven aquí, no! ¡Que me quiero ir a mi casa! ¡Ni siquiera pude probar la comida! ¡No! ¡Ella es la culpa de Sandy Que se la comió toda ¡Ven aquí! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!